la que se formó en este centro comercial. Mira, esta mujer estaba en Walmart, donde estaba haciendo compra y entonces ella lleva las cosas de su compra a la camioneta, tiene que regresar a la tienda de nuevo y cuando vuelve a la camioneta, la mujer estaba embarazada, de hecho, cuando vuelve a la camioneta encuentra que hay alguien buscando entre sus pertenencias. ¿Qué hizo ella? Pues mira, inmediatamente atropelló al individuo que le estaba robando. Miren la camioneta roja que está saliendo. Mírenla ahí. Ahí va, ahí va. Mientras el hombre va corriendo y lo atropelló. Wow, fuerte. Las escenas que se vieron en el momento. Mírenla ahí donde va, donde va. Le da nuevamente. Ahí va en cámara lenta. La vamos a mostrar. Mire dónde va la camioneta. Paramos la pausa aquí para que ustedes vean dónde el hombre va corriendo. Mírenlo dónde va corriendo. Ahí lo ven. El hombre que está sin camisa. Va corriendo y la mujer inmediatamente. Las autoridades dicen que la mujer podría enfrentar cargos. ¿Qué usted cree? ¿Ella hizo bien en perseguir al ladrón o ella se le fue la guagua? Literalmente.